Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 90,000 suscriptores regalaré un álbum de BTS a elegir de los que tengo. Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, antes de iniciar este video les quería comentar que como había prometido cuando lleguemos a 80,000 suscriptores regalaría el peluche de Tata que está aquí. Y bueno, hemos llegado, así es de que para participar es bastante sencillo. Simplemente lo que tienen que hacer es paso 1, estar suscritos y mandarme captura de que están suscritos. Y paso 2, mandarme un dibujo de mí. Y obviamente tipo caricatura, ya sea en mi correo o en mis redes sociales. Y esto podrá ser utilizado para mi línea de merch que está abajo de este video como pueden ver. Por si quieren saber más o menos qué tipos de dibujos voy a aceptar, pueden ir a la tienda que está abajo de este video y checar los dibujos o los tipos de estilos que me gustan. Y así podrán tener más o menos una idea de qué tipo de dibujos estoy buscando. Así es de que tienen una semana para participar, siendo el día 22 de abril el último día. También en mi Twitter les dejaré más información sobre esto. Así es de que vayan a mi Twitter y les estaré diciendo más información sobre esto. Si se quieren ganar este peluche, ya saben. Por cierto, también en la descripción les dejo mi información de Paypal. Por si quieren que visite las oficinas de Bithead, que muy pronto estarán listas, abiertas al público. Y para ayudarlos a ustedes a mandarle un mensaje a BTS. Si me quieren decir algo o mandarme una carta, yo se las haré llegar a los chicos de BTS. Así es de que de esta forma los estaré ayudando a ustedes, mandando el mensaje a los chicos de BTS. Y obviamente dándoles bastante contenido de Bithead y de BTS nuevamente. Así como lo hicimos anteriormente, que ustedes me daban ideas y yo hacía todo lo que ustedes querían. Así es de que, bueno, si quieren pueden aportar en mi cuenta de Paypal que estará en la descripción. Y Corea del Sur no solo aplastó la curva, sino que actualmente está ganando contra el COVID-19. ¡Y lo hizo su perra! Un mes después del mayor brote del coronavirus en Daegu, Corea del Sur, no solo aplastó la curva, sino que realmente está ganando actualmente contra el COVID-19. Los coreanos incluso lo hicieron sin ordenar un cierre obligatorio. Durante todo el tiempo en que funcionó el transporte público, también se abrieron todos los grandes centros comerciales. La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyu-wa, dijo que el número de casos de COVID-19 se ha estabilizado en el país. Ella dijo que su gobierno actúa rápido y preventivamente, explicando que las pruebas robustas y el rastreo de contactos había sido clave para detener la pandemia y controlarla. Agregó que la transparencia total también fue la clave. La canciller de Corea del Sur dijo que la filosofía de su gobierno siempre había sido respetar el derecho del pueblo a la libertad del movimiento, pero agregó que se había establecido restricciones de viaje para evitar una segunda ola del virus. Kang dijo que la idea de un cierre obligatorio no sería aceptable para los surcoreanos y que el país no impuso uno, incluso cuando hubo un brote temprano del virus en febrero. La idea de un bloqueo obligatorio sería contrario a nuestro principio de apertura, explicó. La ciudad coreana Daegu, que sufrió el primer gran brote de corona, fue en China e informó el 10 de abril cero nuevos contagios por primera vez desde finales de febrero. A medida que las nuevas infecciones en todo el país cayeron a mínimos históricos, con menos de 6,807 casos confirmados, Daegu presenta más de la mitad de los 10,450 infectados de Corea del Sur. Corea del Sur informó el 10 de abril 29 nuevos casos a partir de la noche anterior, el nuevo mínimo desde que los casos diarios alcanzaron su punto máximo en más de 900 a finales de febrero, según los centros de control y la prevención de enfermedades de Corea. Las últimas noticias nos dan una esperanza de que en la segunda parte de mayo o a principios de junio podamos ver un pequeño grupo de 200 a 300 fanáticos en programas de televisión de música porque un número mucho mayor de personas se reúne todo el tiempo en las estaciones de metro, centros comerciales, oficinas, mercados o cerca del río Haan. Según los estudios, la gran segunda ola del COVID-19 no debería aparecer si la gente no se reúne en grandes áreas cerradas bajo un techo como una mega iglesia donde de 3 a 4 mil personas pueden asistir a misas o arenas de conciertos con gran capacidad. Y Jin de BTS agregó una tarea de alta prioridad a la lista de tareas pendientes de un fan. En este momento las rutinas están siendo interrumpidas debido a la pandemia del COVID-19, pero como todos los demás, ARMY todavía tiene cosas que hacer durante estos tiempos difíciles, como limpiar su agenda vacía para Ban Ban Con, ver un BTS, chatear con BTS, entre otras cosas. El 15 de abril un fan dejó una publicación y dijo que ya había terminado su lista diaria de cosas que hacer. La lista solo tiene un elemento, adorar a Jimin. ¿Qué debería hacer ahora? El fan preguntó. Jin respondió, agregue adoro a Seok Jin-ni. Amor a Jin, verificado, verificado y verificado. ARMY no tiene ningún problema en hacer eso. Y el gerente de Bong Tae-woo parece Jin y Bi combinados de BTS. En un episodio reciente de Point of Ominescent Interface de NBC, el actor Bong Tae-woo apareció en el programa como su manager, Shin Jong-ho. Pero lo que llamó más la atención fueron las imágenes de Shin Jong-ho. Tan pronto como Shin Jong-ho se mostró en pantalla, el elenco del programa comenzó a hacer comparaciones con celebridades famosas. Se parece a Kang Do-ho o a Seok Jin. El elenco y el personal incluso comparó a Shin Jong-ho con los miembros de BTS en términos de sus imágenes. Se parece a Bi de BTS. Y como era de esperar de un gerente tan guapo, se reveló que hizo un gran esfuerzo por aparecer en la mañana. Si viste mucho, siento que me he convertido en el CEO de una agencia de entretenimiento. Incluso se lo mostró despertándose a las 5 de la mañana para rizarse el cabello. Además de su buen aspecto, Shin Jong-ho es un gerente espectacular también. Cuando Gong Tae-yu parecía cansado, inmediatamente preparó café e incluso le ofreció su opinión sobre sus fotos. No creo que puedas usar las fotos anteriores. Necesito críticas como esta. Shin Jong-ho es ciertamente un gerente atractivo. Pero si se parece a Jin o a Bi, depende obviamente de la opinión personal. Y estas son 20 fotos que muestran cuánto han madurado y crecido los miembros de BTS desde su debut. La pubertad golpeó a algunos como un camión. BTS actualmente disfruta de un éxito masivo, donde parece que solo se hacen más grandes a medida que pasa el tiempo. BTS también se considera como uno de los grupos de K-pop más veteranos ahora, ya que han estado activos desde el 2013. Aquí hay 20 fotos que muestran cuánto han madurado y crecido los miembros desde su debut. Jin en sus días de debut. Suga en sus días de debut. Suga ahora. J-Hope en su debut. J-Hope ahora. RM en sus días de debut. RM ahora. Jimin en su debut. Jimin ahora. Bi en sus días de debut. Que se vea bastante pequeño. Y ahora. Que se vea bastante maduro y mucho más diferente. ¿O tú qué opinas sobre todo de Bi? Que es el que se me hace que ha cambiado más. Jungkook en su debut. Que se vea muy pequeño. J-Hope ahora. Que pienso que se sigue viendo bastante pequeño. Aunque un poco más maduro. ¿Tú cuál piensas de ellos? ¿Qué ha cambiado más? ¿O el que menos ha cambiado? Pienso que el que menos ha cambiado es Jin. Y el que más ha cambiado es Bi. ¿O tú qué opinas? Y Bit Hit protege a tus artistas. Es tendencia después de que el personal de Bit Hit. Se expusiera por mal comportamiento hacia BTS y TXT. Bit Hit Protect Your Artists. Ha comenzado a tener tendencia en Corea del Sur. Después de que se revelara el mal comportamiento del personal de la compañía. Hacia sus artistas BTS y TXT. Temprano en el día. El hashtag. Comenzó a hacer tendencia en Corea del Sur. El hashtag se traduce como. VH-Protect-Artist. O más naturalmente. Bit Hit protege a tus artistas. Justo con el hashtag. Llegaron varias insinuaciones. Que muestran como los miembros del personal de Bit Hit Entertainment. No buscan los mejores intereses de los artistas de la compañía. Otro hashtag también tuvo tendencia. Este en coreano. Lo que significa gran éxito. Gestión de empleados. Protege a tus artistas. Un ejemplo vino del episodio más reciente. De Bangtan Bomb. Donde Jin fue visto usando una cámara DSLR. En la sala de espera de los Mellor Music Awards 2019. Incluso a través del desenfoque. Se podía ver claramente a uno de los miembros del personal. Apuntando su cámara a Jin. Y tomándole una foto. El siguiente ejemplo adjunto al hashtag. Es una imagen de TXT. En el aeropuerto internacional de Gimpo. Para dirigirse a Japón. Hubo críticas aquí. Ya que el personal de TXT. No hizo nada para evitar. La avalancha de fanáticos Sassen. Que abrotara a los miembros. Otro ejemplo de BTS. Se presentó mostrando a BTS. Durante el show de regreso. Unpanman's Kid. Se podía ver claramente a un miembro del personal. Asomándose a la habitación. Donde descansa Suga. Jungkook vino a ver a Suga en ese momento. Volviendo a TXT. Apareció una imagen de Jung Jung. Teniendo que sostener un paraguas para su gerente. En lugar de lo contrario. Como se ve comúnmente en la industria del entretenimiento. Finalmente se mostró otra instancia. Donde RM y Jin. Están en el pasillo de un hotel. Y un miembro del personal femenino. Saca su teléfono. Para tomar una fotografía de primer plano de Jin. Cuando TXT estaba en su sala de espera. Parece que un miembro del personal femenino. Estaba tratando de grabar secretamente. A Hyunen Kai. Y Bong Yu. Más detalles sobre los supuestos. Hacen que fingieron no tener interés. En que BTS o TXT. Trabajen como uno de los miembros de su personal. También ha salido a la luz. Una vez más. Lo hacen solo para tratar de ponerse en contacto cercano. Con los miembros. O para recibir información interna. Antes de que sea divulgada al público. También se observó como BitHit Entertainment. Incluso publicó pautas. Sobre cómo sus artistas deberían interactuar con los miembros de su personal. Pero algunos miembros del personal. Maldecirían al artista a sus espaldas. Los internautas critican a BitHit Entertainment. Por permitir que los miembros de su personal tomen esas fotos. Ya que por razones personales o de otro tipo. Pues se supone que trabajan como parte del equipo del personal. También critican el maltrato de los miembros. Desde cómo se comporta el personal. Hasta no verificar completamente. Sus motivos ocultos de trabajar para la empresa. BitHit no está tomando ninguna acción. O litigando a Sassen. Un Sassen japonés irrumpió a la habitación. Y saltó a la cámara de Jungkook. BitHit aún no ha respondido a ninguna de las acusaciones. Hechas en su contra por los fanáticos coreanos. E internacionales de sus artistas. Bueno esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. Añoo. Chau. 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 Chau.